Hola que tal, yo soy Veres2010 y esto es un video de respuesta a Bioshock1, que estaba preguntando como ver las ventanas transparentes, asi que empecemos. Para esto solo necesitaremos descargar un programa, que se llama Blint, Blint o como se diga, esta subido mega upload por mi, bueno entonces escribimos las letras aca, descargar archivo, esperamos este tiempo, a ustedes les lleva a parecer 45 segundos, solo pesa 91.65 kb, en mi opinión es mejor que otros programas, otro programa por ejemplo es el True Transparency, este le gana en cualquier cosa, es superior a cualquier programa que vuelve las ventanas transparentes, cuando termine el tiempo le damos a descarga normal, donde queramos guardar el programa, e iniciar descarga, y ya, ya termino, se demora menos de un segundo, ya que no pesa ni una meca, y les quedara algo asi en el escritorio, asi que lo abrimos, y listo, asi de paso. Pero miren lo chevere de este programa, ven, aun se puede notar el fondo, aun se nota, miren, ahi se ve, se ve, con cualquier programa se ve, se ve transparente. Y bueno, eso fue todo, esto fue un video de respuesta a Bioshock 1, espero que les haya servido, tambien a Bioshock 1, suscribanse a mi canal, y hasta la proxima, si necesitan un tutorial o algo, una respuesta, solo diganme, y yo les responderé lo mas pronto posible, adios. ¡Suscríbete al canal!